Sean todos bienvenidos a uno de los primeros vídeos en Mirax Hobbies donde la finalidad es mostrar más en profundidad todos los productos de la tienda. El día de hoy vamos a centrarnos en el náutimodelismo o el modelismo estático. Vamos a mostrar unos cuantos productos y posterior a eso vamos a revisar en profundidad la esmeralda. Dentro del náutimodelismo o modelismo naval tenemos las subsecciones que vendrían a ser el modelismo estático y el radio controlado. Este por ejemplo es un modelo estático escala 1.700. Tenemos diferentes modelos dentro de Mirax Hobbies los cuales pueden encontrar directamente en la tienda. ¿En qué se diferencia el náutimodelismo estático y el radio controlado? Principalmente y lo que más las define es que el radio controlado está hecho para ser controlado y el estático para mostrarse como exhibición. Tenemos diferentes modelos dentro de Mirax Hobbies, principalmente del estático. Este es otro modelo de barco de la Santa María y como pueden ver tiene una escala que es muy real al original. Contamos con diferentes modelos y en particular ahora vamos a mostrar la esmeralda, uno de los grandes del náutimodelismo estático y por eso vamos a ir con Don Pepe. Bueno ahora en compañía de Don Pepe vamos a responder a las más grandes incertidumbres respecto a este modelo en concreto, la esmeralda. Así que cuénteme Don Pepe, ¿cómo llega este barco a Chile? Si se suponía que en un comienzo iba a ser para España. Este barco llegó a Chile por una deuda que se tenía por un tema del salitre. Nosotros le enviamos salitre a España para que se recuperan por el tema de la guerra civil. Y así llegó este barquito acá, se llegó a un acuerdo y se dio en parte de pago. ¿Y acá se terminaron las construcciones? Claro, se hizo restauración y bueno y se siguió con la construcción del modelo porque llegó igual no en muy buenas condiciones. Súper interesante, se ve súper completo. Cuénteme un poco más Don Pepe respecto de las especificaciones de este modelo en concreto. ¿Cuáles son las medidas del barco original y si se cumple la escala en relación a 1.100? ¿Y qué significa que sea escala 1.100 este barco? Bueno, significa que el modelo está reducido 100 veces del modelo real. Eso significa que está a escala. Y sí, este tiene un largo de 113 metros, tiene un ancho de 14 metros y tiene un alto de 55 metros. Ese es más o menos el aproximado en las dimensiones. ¿Y se cumple la escala respecto a este modelo? Se cumple, yo diría que en un 99% la escala. Ya, porque ¿cuánto mide esta en concreto? El modelo se mide 113 centímetros, desde la popa hasta la punta del vauprés. Entonces, ¿igual se cumple más o menos? Sí, se cumple ese parámetro. Igual es bastante grande para hacer una embarcación de exhibición. Exactamente, sí, es bastante grande. Se ve bastante bien también. Se ve bien y se ve bien detalladita. Tiene muchísimos detalles. Sí. ¿Qué tal si abrimos la caja para ver qué contiene y así me cuenta cuáles son los materiales y las instrucciones? ¿Qué le parece? Bien, me parece bien. La caja contiene el plano, contiene sus cuadernas, todo lo que es el hardware de detalles, de decorados, su vela, planos, indicaciones. Trae los instructivos en diferentes idiomas, ¿cierto? Vienen en diferentes idiomas, sí. ¿Y todos los accesorios incluidos? Y todos los accesorios incluidos, menos los materiales para el armado. Ah, buenísimo. Herramientas y ese tipo de cosas. Se ve bastante detallado y que tiene muchísimas piezas. Cuéntame usted, don Pepe, que ya lleva tiempo armando este barco, ¿qué materiales necesito yo si quiero comenzar a armar la embarcación? Bueno, primero necesitamos algún juego de herramientas, algo no muy elaborado, algunos pegamentos. Mirá, por aquí, por ejemplo, yo tengo algunas herramientitas que en la práctica es lo que nosotros necesitaríamos para trabajar. Y por ahí hay cosas que se compran en el mercado y hay cosas que se pueden tener en casa también para ir complementando. Por ejemplo, ¿la herramienta más básica o lo que venden acá en Mirax? Este es un set básico, ese. Ese es un set básico. Con eso podríamos empezar a trabajar el armado. Ah, pegamento, una cola fría, por ahí un pegamento como la gotita. Esos son pegamentos que nos podrían servir para apurar un poquitito el armado. Pero con todo esto ya... Ya empezamos a trabajar fuerte ya. Con esto tenemos para entretenernos un buen rato. ¿Cuánto tiempo más o menos necesito yo para armar esta embarcación? Porque se ve bastante grande y detallada. Un barco de este porque depende de la persona, depende del tiempo que se tenga. Yo personalmente, yo trabajo desde ocho meses a un año me pudiera demorar. Porque yo trabajo, porque mi horario es más limitado. ¿Y una persona que se dedique al 100%? Cuatro meses podría estar esta pieza terminada y pusiéndose ya. ¿Pero se vería así o se vería mejor? Bien detalladita porque le dedicaría más horas en el día. Ah, entonces igual es un trabajo que conlleva tiempo. Sí, sí. Esto no es difícil, es lento. Hay que tener paciencia. Es un trabajo de paciencia. No volverse loco Armando, pero sí para disfrutarlo. Muchas gracias a todos por estar acá atentos a las preguntas. Muchas gracias a Don Pepe. Ya saben que cualquier duda que tengan cuando vengan a ver Nauti Modelismo acá a Mirax Hobbies, pueden contactar a Don Pepe que está justo acá en la sección del modelismo naval. Como acabamos de observar, el nauti modelismo no solamente se trata de simplemente superponer piezas una sobre la otra. Hay muchísima historia detrás de cada producto y todo eso es lo interesante del modelismo naval. No se pierdan los próximos vídeos de Mirax Hobbies. No olviden suscribirse por acá abajo, cliquen por acá para llegar a otro vídeo y activen la campanita. Yo soy Sebastián y nos vemos en el próximo vídeo de un review de Mirax Hobbies. Adiós.